Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de top 3 trucos para escapar de la presión con la caja de la presión Y bueno chicos el número 1 es de este escape que van a ver en pantalla Lo primero tenemos que irnos a la caja y ponernos como ahorita lo van a ver Nos agachamos, primero tienen que ver que no haya nadie Nos agachamos en este lado en un costado que sería más recomendable en este lado porque en el otro no te sacaría Entonces te vienes de este lado y lo único que harías es saltar Después en el aire te paras y aquí te pones en primera persona Le das a la C y a la S Y en el número 2 tenemos otro glitch nuevamente de la caja porque ese es el titulo Glitches para escapar con la caja Y bueno chicos también les quiero recordar que mi discord oficial se los dejaré en la descripción del video Que creo que ya les dejé una notita al empezar el video Y ahí únete porque estaremos haciendo más cosas Y bueno chicos el siguiente glitch es este de ponernos ahora enfrente de la caja No será al lado, lo tenemos que poner enfrente Así como están viendo y saltamos Hasta que no salga, hasta que salgamos volando Como ven yo salto y quedé aquí arriba chicos Tienen que hacer esto para que el glitch les funcione Aquí se los pongo más lento Como ven suben muy rápido Muy fácil En el número 3 tenemos este glitch Que es de ponernos en la caja pero ahora arriba Y en esta esquinita Lo más cerca de la esquina que puedan Lo único que haremos es saltar hacia la reja Y pasamos la reja como ven es muy fácil Y aquí nuevamente como ya lo dije Se ponen en primera persona Se agachan y le dan al shift Y a la S para ir hacia atrás Ahora si chicos Eso es todo Espero que este video les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video